Vale gente, estamos de vuelta con un nuevo video para el canal y volvemos con el Call of Mini Zombies 2 Y pues, que estará bueno hacer en este video ahorita, tengo planeado usar el AK-47 que me gané hace dos videos O usar al Mike, porque estos los tengo que comprar Que estará mejor usar, que estará mejor usar Mmm, no tengo ni idea Yo creo que vamos a utilizar al Mike, vale, vamos a comprarlo, 14 tickets, perfecto Y vamos a ponerle, a ver si nos, hasta podemos usar los dos, eh 12.000, no, no, porque no me va a dejar subirlo tanto de nivel Así que, nos vamos a ir con la M16, a ver, este hace 40 a este nivel Hijo de su madre, hace casi lo mismo Cállese perro, cállese Mmm, no, será para el otro video Bueno, esto ya la tengo, hace 55 No, la vamos a dejar con el, la M16 Y vamos a probar a Mike Perro Y vale, seguimos en un día normalito como cualquiera Perro, ya cállate Ey, ven acá No se calla, mendigo perro Tú no vayas a ladrar a otro perro que tengo aquí enfrente de mí No se te ocurra ladrar a ti, eh Porque luego estos dos perros Uno empieza a ladrar y el otro le sigue Ey Ay, no es vida Vale Vamos a juntarlos Uy, vale, no, este no A ver si los podemos juntar Ahí estamos Ey, ey, la palanca no me funciona bien, eh Marete, perfecto, perfecto Uy, un payaso Bueno, vamos a juntarlos Vamos a ir en busca de las cajitas Otra vida Perfecto, me vienen bien dos vidas Y los vamos a juntar para usarla Esta cosa del Mike Su... como torreta que pone Aquí hay otra caja Perfecto Balas, ok De bolas con esto Y lo vamos a poner aquí Vamos, vamos, vamos Ve cómo le dispara Este no No le está dando a este Perfecto Nos vamos a encargar de los que Uy, ya ha desaparecido No dura nada Qué porquería, eh No dura nada Al menos que dure Lo que marca el tiempecito De aquí abajo Vamos a ponerla ahí otra vez Que se entretengan un ratillo Y me voy a ir por la vida Al cabo ahí tengo otra Así que No pasa nada Ay, palé, palé A ver, a ver, a ver Qué manco estoy Qué manco estoy No le doy a nada Vamos a darles ahí Y la barrita esa de arriba Sigo sin entender De qué sirve, eh O cómo es que funciona No me fijé al principio De la partida Cómo es que estaba Así que No tengo ni la más mínima idea De cómo es que funciona Muéranse Muéranse, muéranse Y aquí este Les damos Apoyamos a nuestra torreta Y no dura nada Y no dura nada, ves Te digo No dura Nada de nada Perfecto Vale, vale, vale Nuestra arma Está potente De momento Y a ver Y a ver si ya podemos Creo que queda uno Ajá Aquí está Vale Ponemos esto aquí Vale Ahí estamos Con la torreta El Mike Aunque trae la gorra Y no se le ve la cara Pero ya ni modo Sigo medio Medio enfermillo, eh Y bueno Aquí le dejamos Con el video de hoy Espero que les haya gustado Y pues si les ha gustado Denle like Y suscríbanse al canal Y nos vemos Para la próxima Y se la pasen bien Y adiós